Buenos días a todos, buenos días a todas. Hoy vamos a trabajar con esta imagen del buendecillo del bosque. Es una imagen tomada con la Sony A6600, el objetivo en 1805, una distancia focal de 105 milímetros, apertura de diafragma f5.6 y tiempo de posición 1 partido por 25 segundos. Bien, le he pasado ya un poco el Pure Raw, ¿vale? Para ver si he conseguido un poco más de nitidez. Y bueno, ahí vamos ahora con la óptica, quitamos la agregación cromática, utilizamos colecciones de perfil. Vale, y lo primero que voy a hacer va a ser recortar la fotografía, ya que veo aquí demasiado espacio y por arriba también. Y quiero dejar aquí al buendecillo en el tecio derecho. Para eso, me recorto aquí a la herramienta recorte, voy a recortar así un poco la imagen. De este lado también, veis que ya voy dejando el duendecillo ahí y de la parte superior bajándolo un poco hasta tener este tecio superior derecho en la zona de la cara. Vale, bien, vamos a ajustes básicos, después en Photoshop esta parte de aquí la clonaré para que no haya luz y no distraiga. Veis que ahora distrae un poco. Vale, y vamos, como digo, con los ajustes básicos. Vamos, vamos a la temperatura de color, le voy a dar un pelín de calidez, ahí a 4.600, 4.350 Kelvin, vale, y aquí como es una fotografía oscura, vamos a empezar a llevándola hasta donde nos interesa. Bajamos iluminaciones, hacemos a menos 100, sombras subimos a más 100, blancos a menos 100, negros más 100. Vale, ahí tenemos una fotografía bastante plana y ahora lo que hacemos es con exposición bajar un poco la exposición hasta que nos guste el resultado. Yo lo voy a dejar así, vale, para poder trabajar bien el dochambar. Bien, ¿qué hay que hacer ahora o qué le voy a hacer ahora? Pues aquí en curvas, en claros, lo voy a subir también al más 100 para, veis, darle ya ese contraste, esa luz que pretendía conseguir. En detalle, vamos al enfoque, entre 70 y 80, suele estar bien, vale, un radio de 1.5, 1.6, y ahora con la tecla Alt, lo venimos aquí a máscara, y creamos esta máscara para que ese enfoque solo se aplique a los bordes, vale, reducción del ruido de color, lo llevamos al 100% y vamos a ver el antes y después, esta es la fotografía original, y así con estos ajustes que le estamos haciendo con cámara RAW, vale, vamos a ver en calibración cómo se comporta el primario azul, vamos a ir potenciando un poco esa saturación del primario azul, vale, me gusta cómo queda, quizá tiene demasiada saturación, vamos a los básicos, vamos a bajar un poco la saturación, y subir un poco la intensidad, vale, ahí, yo creo que ahí queda mejor, después podemos trabajar con la zona de de sombras, pero de momento yo voy a dejar así en cámara RAW, vale, después podemos quitar manchas, vamos a abrir la fotografía en Photoshop, vale, y trabajaremos ahora la zona de las manchas, si no me queramos clonar, vamos a duplicar la capa, vale, pincel con el doctor puntual, y vamos eliminando, ahí esa zona, veis, esa luz que entraba por ahí, que los mismos dos distraídas, aquí también voy a eliminar algunos puntitos, vale, que me pueden molestar algunas gamas de por aquí, para dejar esto un poco más limpio, yo creo que sí que a esta pared le viene bien limpiar toda esta zona, ahí está, vale, yo creo que lo voy a dejar así, vamos a ver, el antes y después, antes y después, aunque creo aquí un marco natural, pero, me gusta más como queda así, porque quiero meterle aquí una entrada de luz, con un fogonazo, bien, lo siguiente que voy a hacer, va a ser trabajar con el 8 bar, vale, esto de aquí vamos a llamar, eliminar, vale, y vamos a empezar con la fórmula de contraste, vale, con los ajustes tonales, y aquí se lo aplicaremos a lo mejor solo a las luces, porque es demasiado exagerado creo yo, vamos a aplicar, y lo mismo se lo aplicamos solo a una máscara de luces, vamos a quitar aquí el ojo, y vamos a ver, con luces 1, y me gusta así, porque es mucho más suave, vale, vamos a crear, otra fórmula de color, y después ya trabajaremos, lo que es el, el dochambar, perdón, y ha habido de todo un programa que no era, y ha habido de todo el HDBFX Pro, que es de los que vienen también en el paquete de, de NIC Colección, vale, vamos aquí con los FX Pro, y elegiremos el de color, y lo mismo le bajamos un poco la, la opacidad, vale, ahí lo tenemos, vamos a bajársela de aquí, a ver ahí al 31, vemos el antes, y después, que me da un poco, más de saturación de color, al duendecillo, vale, vamos a ver, antes, y después, es bastante sutil, pero bueno, me gusta el resultado, bien, vamos aquí a, a crear ya una copa, de dos chambas contraste, y voy a elegir ya la tableta, vale, esta tableta la estreno, tanto la tableta, como el micrófono, sabéis que, ha sido el Black Friday, y he aprovechado pues para, los descuentos, para comprarme un nuevo micrófono, no sé cómo se, se oirá, me he comprado, me he cambiado la tableta digitalizadora, he cogido una Wacom, pequeñita, también un teclado, y un ratón inalámbrico, que tenía la mesa llena de cables, y todo esto, pues me, me quita un poco de cable, y el portátil, que un día os lo enseñaré, que al final me he comprado un MSI, bastante, bastante potente, bien, vamos aquí con el Dodge, y en este caso, vamos a elegir, tecla B, para elegir el pincel, vamos a hacer un poco más, pequeño, ahí está, vamos a crear una máscara, de luces 1, ajustando los niveles, aquí me está costando mucho, con la tableta, para ajustar los niveles, pero bueno, yo creo que ahí puede estar bien, voy a cargar, la máscara, y aquí con la opacidad, vamos a poner, por el 20%, vamos a empezar a pintar, y comparamos, damos dos toques, vale, me ha creado ahí una capa de brillo, contraste, la eliminamos, y aquí tenemos el Dodge, elegimos un pincel blanco, esta vez no voy a elegir color, vale, eso lo quiero iluminar, así que voy a ir, pues eso, pasando, por esta zona, las que tienen un poco de luz, potenciándolas un poco, ahí, vale, cuando le hay toquecitos, y como trabajamos a través de la máscara, o se nos ilumina, la zona que nos interesa, bien, vamos a comparar, el antes, y después, antes, y después, ahí, bien, vamos ahora a oscurecer, vamos a crear, en este caso, un Dodge Ambar de neblina, cambiamos el pincel a negro, voy a hacerlo un poco más grande, quizá no tanto, ahí, y vamos a crear, una máscara, de sombras, en este caso, sombras 4, con niveles, protegemos las sombras más oscuras, ahí, yo creo que esa máscara está bien, damos ok, y empezamos a pintar, la opacidad, tenemos ahí al 20%, aquí, sí que podemos pintar aquí a, un poco a saco, vamos a comparar, el antes, y después, estamos pintando con pincel negro, esta vez no hemos cogido color, voy a subir la opacidad a 40, voy a oscurecer un poco más, y aquí doy sin miedo, porque estoy trabajando, con esa, esa máscara de sombra, y aunque pase por las luces, pues no pasa nada, vale, vale, bien, vamos a comparar, el antes, y después, veis que es muy suave, antes, antes, y después, vamos a subirle la opacidad, 60 ahora, y oscurecer un poco más, toda esta zona, y aquí la zona que tengamos de sombras, para crear ese contraste, contraste, ahí, bien, vamos a quitar la selección, vamos a meter esto en un grupo, agastamos ahí al grupo, vamos a llamarle, dodge and bar, y comparamos, el antes, y después, fijaos el contraste que le he notado, a la fotografía, bien, me gusta como queda, ahora lo que voy a hacer, crear una nueva capa, con todos los ajustes, y empezar a sacar, un poco de detalle, con claridad, vamos a, convertir esta capa, en objeto inteligente, y nos vamos a Adobe Camera Raw, y como digo, le aplicaremos claridad, vamos a básicos, vamos, a subir claridad, ahí, vale, un poco de nueva neblina, y, un pelín de textura, vale, y no se la aplicaremos, a toda la imagen, vamos a darle aquí, a aceptar, y ahora crearemos, una máscara en negro, y pintaremos en la zona, donde queremos, aplicar, ese, esa claridad, vale, seguimos el, antes, y después, veis, potenciamos mucho, esa zona, pero, vamos a crear, vamos a crear, una máscara en negro, ponemos la imagen, al 100%, quizá un poco menos, vale, y ahora, con el pincel, la opacidad, tenemos al, 60%, y vamos a ir, dándole claridad, a esta parte, que es la que, nos interesa, ahí, vale, vamos a encajar, en pantalla, y vemos, el antes, y después, antes, y después, quizá, aquí, un poco más, también, toda esta zona, del medio, que le viene, muy bien, vale, voy a crear, una nueva capa, con todos los ajustes, venimos a do de cámara, y voy a oscurecer, un poco esta parte, a través, de un degradado, de línea, podía hacerlo, desde Photoshop, vale, pero lo voy a hacer, desde aquí, me vengo a, máscara, degradado, lineal, y con la tecla, mayúscula, apretada, voy a crear, ahí ese degradado, y voy a bajar, un poco la posición, voy a bajarle, las iluminaciones, ahí, vale, y quitarle un poco, darle un poco de contraste, y darle un poco de neblina, en negativo, no mucho, porque tengo que compensar, con exposición, ahí, vale, vamos a comparar, el antes, y después, quizá demasiado, ahí, lo justo, para que no nos distraiga, vale, quizá neblina, menos, ahí, vamos a aceptar, y esperamos que cargue, vamos a llamar esto, oscurecer, primer plano, bien, vamos a empezar ya, con el fogonazo, ahora eso, voy a, hacer la imagen, más pequeña, vale, y vamos a ejecutar, esa acción de fogonazo, nos ponemos en la primera máscara, pincel, en blanco, y, más o menos, sí, yo creo que ya está aquí, vamos a poner aquí, opacidad 100%, hacemos un clic, venimos a la segunda, otro clic, otro clic, ahí, un poco más grande, la última, vale, vamos a encajar en pantalla, esto queda demasiado exagerado, así que vamos a crearle, una máscara, de luces 1, quizá vamos a aplicárselo a medios tonos, medios tonos 2, vamos a ver cómo queda, activamos, sí, yo creo que queda bien, ahí me gusta cómo queda, vale, quizá podríamos tirar alguna línea, aquí por la mitad, con un pincel más pequeño, vamos a hacer esto, ahí, desde aquí, tecla mayúscula, ahí, 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 ahí voy dando pequeños fogonazos, y podemos ver, el antes, y después, antes, y después, ahí me gusta, cómo queda, vale, así que lo vamos a dejar, así, sí, yo creo que ahí, le hemos ganado, bastante, bien, qué más podríamos hacer aquí, pues, podríamos crear, una nueva capa, y aplicarle, esas curvas magénes, que tanto me gustan, con una opacidad bajita, ahí, del 30, para darle esos tonos magentas aquí, vale, me guste el, antes, y después, antes, y después, ahí me gusta, vale, y qué más efecto alto, aquí no le voy a dar, quizá, podría darle un poco de neblina, al primer plano, pero tampoco, no, no le voy a dar neblina, me gusta así, vale, vale, esta parte la veo demasiado, todavía demasiado clara, voy a crear un ajuste de curvas también, voy a bajar aquí, un poco la, exposición, vamos a crear, una máscara en negro, y con un pincel en blanco, vamos a bajarle la opacidad, al, 50%, hago el pincel un poco más alto, o sea, más grande, y empiezo aquí, a oscurecer toda esta parte, vale, lo que voy a hacer también, va a ser desaturarla, vale, ahí la tenemos, vamos a verla, la máscara, la vamos a darle aquí un poco, ahí, para terminarla de oscurecer, vale, ponemos el antes, y después, ahí ya me gusta más, sí, quizá, aquí vamos a darle, pequeñitos toques, para oscurecer un poco esto, ahí, ahí sí que me gusta, bien, pues, prácticamente ya lo tendríamos, quizá, le voy a dar un, un poco de contraste full, crear una nueva capa, vamos a darle un contraste full, ahí, vamos a ver, el antes, y después, y en este caso, máscara en negro, y aplicarlo, y aplicarlo solo, en la zona, que nos interesa, ahí, ahí, me gusta como queda, bien, pues, en principio, ya estaría, podríamos seguirla trabajando más, pero, a mí me gusta ya el resultado, vamos a ver, cómo la hemos traído de, cámara, la hemos traído así, y así la hemos dejado, vemos el antes, y después, antes, y después, ahí me gusta como, como queda, bien, pues nada, hasta aquí, el, el vídeo de hoy, vale, perdonad, si la voz así es un poco rara, llevo toda la semana constipado, y tengo la nariz entaponada, pero bueno, yo creo que lo hemos podido, salvar bien, pues nada, muchas gracias a todos, por ver el, el vídeo, y nos vemos mañana, en el directo de Twitch, a las 7, de la tarde, un saludo a todos, un saludo a todas,